Vamos a empezar en el día de hoy hablando sobre dos temas, dos temas que vamos a conocer con nuestro jurista de cabecera, Francisco Álvarez Martínez, y se trata de las implicaciones de crear un Ministerio de Justicia. Y la posibilidad, son dos temas, ese es uno, el otro es la posibilidad de unificar los casos Coral y Coral 5G, como ha sugerido el magistrado Wilson Camacho. Vamos a dar la bienvenida a Francisco Álvarez Martínez, nuevamente bienvenido. Francisco, qué gusto recibirte. Muchísimas gracias por la invitación, un placer. Bueno, pues... Don Roberto también hace su entrada. Gracias. Mira, Alba, Francisco planteaba un primer tema. Vamos al tema del Ministerio Público, y el Ministerio de Justicia. Sería bueno explicarle a los oyentes, a los televidentes, a nuestros seguidores, cuál es la diferencia de un Ministerio Público, de un Ministerio de Justicia. En otros países, por qué está separado, o sea, qué funciones, qué roles tiene cada uno. Si lo pudiéramos comparar con el sistema de los Estados Unidos, que es quizás lo más cercano y a lo que más tenemos referencia, tengo entendido que ya aquí hubo en otra etapa, Ministerio de Justicia, un poquito de manera didáctica, de qué se ocupa cada uno. Claro que sí. Básicamente, nosotros tenemos en la República Dominicana un sistema que depende, en el tema de justicia, obviamente, depende de dos, diría yo que pilares principales. Nosotros tenemos el Poder Judicial, que es el encargado en administrar y dirimir los conflictos judiciales, además de mantener un control hegemónico sobre la administración de justicia en sentido amplio. O sea, administración de justicia no solamente es una sentencia, sino que hay trámites burocráticos que terminan con decisiones, a veces jurisdiccionales, dígase de un tribunal, o a veces graciosas, dígase de un tribunal, pero sin conflicto, que es lo que permite que exista una seguridad jurídica, que es, a su vez, uno de los motores principales, por ejemplo, de la inversión extranjera. En este país se puede venir a invertir, porque internacionalmente se reconoce que en República Dominicana existe por lo menos un ecosistema de seguridad jurídica suficiente. El Ministerio Público, que es el otro pilar, es el que está encargado, según la Constitución, de mantener primero la política criminal del Estado y segundo, de ser ese brazo ejecutor de lo que dice la ley y de las investigaciones que la ley mandaría a realizar en caso de que haya un comportamiento penalmente relevante, para que luego, de manera objetiva, le diga a el Estado, a través del Poder Judicial, si él entiende objetivamente que fulano de tal pudo haber infringido la ley. Entonces, además de eso, nosotros tenemos un problema que ya no es típico, y es que a lo largo de todos los años, décadas, de reformas constitucionales y de leyes, no se ha tratado de eficientizar esa administración de justicia que, entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, de manera bifurcada, manejan. Y para entender por qué el Ministerio de Justicia, que no es una creación conceptual del presidente Luis Abinader, sino que es una discusión que se ha tenido aquí durante mucho tiempo, especialmente a raíz del, diría yo, el fallido régimen penitenciario de la República Dominicana, nace de la necesidad de generar eficiencia en la administración de justicia. Y para eso, bueno, quizá elegir un ejemplo ilustrativo de cómo esa carga burocrática que tiene alguien, en este caso el Ministerio Público, pudiera ser alivianada con la creación de un Ministerio de Justicia. Nuestro país tiene el régimen penitenciario cargado al Ministerio Público. Eso quiere decir que el Ministerio Público es el encargado, además de investigar, de acusar, de perseguir, de promover los litigios y de designar o diseñar la política criminal del Estado. Además de eso, tiene bajo su carga la administración de los planteles presidiar, de presos, perdón, donde hay personas privadas de libertad que tienen a su vez entonces que depender de que el Ministerio Público sea ese gran leviatán investigador, pero además ese educador y administrador del plantel penitenciario que a su vez es donde se encuentra en esa persona privada de libertad. Y mucha gente a veces se ha creado, incluyéndome a mí, ciertas dicotomías en base a eso. En el caso, por ejemplo, de los presos preventivos, porque el preso preventivo es inocente, el Ministerio Público está investigando a ver si lo acusa, pero además de eso, es que tiene el control material de esa persona. Si uno coge ese ejemplo de... O sea, para que la gente entienda en otras palabras, en un proceso de investigación bajo la coerción a una persona que está privado de libertad en ese periodo de la investigación, está recluido en un sistema carcelario que maneja el propio que te investiga. Por eso ha habido, por ejemplo, en casos más recientes, situaciones con algunos imputados, por ejemplo, Jan Alain, que ha tenido que ir a ver a un juez y decirle, yo quiero que me den una hora de sol. Pero entonces, quien tiene que dársela es el Ministerio Público, que es el mismo que maneja la cárcel y es quien lo está sometiendo y lo está investigando. Y ahí es donde viene cierta dicotomía, porque entran una serie de contradicciones. ¿Va por ahí el ejemplo? Exactamente. Y ese es quizá el mejor ejemplo, porque a raíz de esos choques entre la defensa técnica de ese imputado y el régimen penitenciario, lo mismo pasó con Adán Cáceres. O sea, la misma dinámica sucedió con Adán Cáceres. Es que de una forma útil, nosotros, de manera académica, podemos interpretar de que hay un choque entre tú tener que oponerte en audiencia, por ejemplo, a que ese tipo de cosas sucedan, pero también tú tener el control material de que así sucedan. Aunque no aplica, es ser juez y parte. Y a raíz de eso, es que nosotros podemos, de manera ilustrativa, decir, bueno, mira, separar esa función esa hace sentido. Por un tema de eficiencia, porque bueno, el Ministerio Público tiene, además de estar acusando, que está administrando las cárceles, y yo diría que ponerlo en mano de un tercero, no hablemos de la creación de un ministerio, sino ponerlo en mano de un tercero, que se pueda permitir al Ministerio Público encargarse de investigar y acusar, y otra persona diga, mi labor va a ser administrar las cárceles, suena genial. Ahora, hay otras partes de ese engranaje judicial que nos permiten llegar a la misma conclusión, y le voy a poner otro ejemplo saliendo del Ministerio Público, el Inasif. El Inasif es ese órgano que está llamado a generar investigaciones documentales y científicas que crean pruebas a favor o a cargo, perdón, a cargo o descargo, que luego el Ministerio Público y las partes se nutren de ella. Pero ¿qué sucede? Ese es un órgano que hasta el día de hoy está adscrito al Ministerio Público. O sea, el CSI, el investigador ese, como uno ve en la televisión, que verifica las firmas, verifica huellas, verifica si eso es o no es lo que dice que es el acusador, está adscrito al acusador. Cuando el Ministerio Público le dice al Inasif, Inasif, dime si esta firma que tiene este papel es de Francisco Álvarez Martínez, quien yo digo que es imputado en este proceso, se lo está dando un órgano que está adscrito a él. Ojo, la imparcialidad de los funcionarios del Inasif no está puesta en duda. Son personas que hacen un rol que hasta ahora no creo que haya ningún tipo de duda sobre su imparcialidad, pero no deja de hacer sonido que si yo, investigador, Ministerio Público, le digo a un órgano adscrito a mí que haga una investigación para saber si lo que yo digo eso no es cierto, hace sonido, y yo siento de nuevo que ponerlo en manos de un tercero pudiera ser un poco más interesante. A raíz de eso nosotros tenemos un ejemplo de cómo esto ya es una discusión pasada y es que solamente me parece que el Mágico Repúblico Dominicano tienen esa dualidad de sistemas, porque en nuestro caso nosotros tenemos una deuda legislativa que se debe promover en el orden de eficientizar la justicia, no solamente creando más tribunales que hacen falta, no solamente aumentando el presupuesto que hace falta, sino también creando ese ecosistema de derechos que permita que el Ministerio Público se encargue, como lo caballo cuando le ponen los dos cartoncitos a los lados, de la investigación objetiva, que las cárceles se encargue otra persona y que de la parte investigativa científica, y NACIF y todos esos órganos que dependen del Ministerio Público, entonces también tengan una labor especializada y bifurcada de quien debe acusar. Y ahí nace la solución del Ministerio de Justicia. ¿Qué es el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia es una creación que lo que busca es una sombrilla para tú poner debajo de ese ministerio todo lo que es labor administrativa y burocrática de la administración de justicia, eliminando así esa carga de la Procuraduría y del Poder Judicial, que es una queja que incluso la misma magistrada Miriam Germán en una de sus intervenciones, ahora mismo no recuerdo cuál, en una carta muy amplia que ella compartió, ella misma lo dice. O sea, ella lo que dice es, nosotros necesitamos enfocarnos en investigar. Y ella lo dice porque ella tiene una óptica dual, ella viene del Poder Judicial, de lo más alto del Poder Judicial, a dirigir el Ministerio Público desde lo más alto. Y ese elemento subjetivo de tú tener una persona con esa experiencia, te permite dar al traste de que aquí nadie se está oponiendo a eso. Yo no creo que ni el Poder Judicial ni el Ministerio Público se van a oponer a que se sustraigan esas funciones o esas obligaciones o esas responsabilidades y se pongan en manos de un tercero, el Ministro de Justicia, o como termine llamándose. Ahora, ese Ministerio, ese Ministerio de Justicia, ¿realmente de qué se ocuparía? O sea, mencionaste cárceles que se le quitaría al Ministerio Público, mencionaste Inasif que se le quitaría al Ministerio Público. ¿Qué otros roles y funciones tendría ese Ministerio de Justicia? Mira, lo primero es, y ahí viene la primera discusión, la política criminal del Estado. ¿Por qué? Porque esa política criminal del Estado, que suena como muy bonito y mucha gente la repite, incluyéndome a mí, sin a veces interiorizar lo que eso significa, es lo que literalmente marca el paso en cómo la justicia va a caminar en un Estado de Derecho, que ahora mismo está en manos del Ministerio Público, que siempre he pensado, por su naturaleza objetiva, no debería ser quien administre la política criminal del Estado. Eso debería estar, cuando menos, en manos del Poder Ejecutivo. Ahora, vamos a partir desde arriba. Ministerio de Justicia encargado... Espérate, espérate, Francisco. Espérate, porque ahí ahora sí me diste duro. Me dice que la política criminal del Estado está en manos del Ministerio Público. Y me agregas, además, que en cualquier caso debería estar en el Poder Ejecutivo. ¿Pero el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo? Claro, pero tenemos que entender el Ministerio Público, aunque sea una ficción por ahora, como funcionalmente debajo del Poder Ejecutivo, porque es un decreto que nombra al Procurador, pero en la práctica realmente está separado, por lo menos, de que no hay un nivel de subordinación. O sea, entre comillas, el Presidente no puede darle orden al Ministerio Público y por eso se entiende que el Ministerio Público es... Pero eso está así en la Constitución. Bueno, sí, claro, porque el Ministerio Público, el órgano acusador, está funcionalmente separado del Ministerio Público, pero que hay una subordinación de cómo se nombra. Pero un momento, un momento. Perdón, un paréntesis. ¿Cómo es que el Presidente no puede darle órdenes al Procurador? Pues el Presidente es el principal actor, cabeza ejecutora de la persecución criminal contra el Estado. Se supone que en teoría debería haber una relación fluida entre el Presidente y el Procurador, de mucha comunicación, porque el Procurador es el encargado de ejercer esa política de persecución contra la criminalidad contra el Estado. Sí, pero nosotros tenemos que entender que aunque hay una subordinación en el tema de cómo se nombra, hay una objetividad que desborda a cualquier bajón de línea, por así decirlo, y que lo hace entonces contrario a la labor propia del Ministerio Público. Me explico. Esa fluidez que dice Mirabla, obviamente, sí. Debería incluso tener más fluidez. Yo siento que en este gobierno, por un tema de celo con... Yo no me meto en la justicia, hay una fluidez todavía inferior a la que es saludable. Pero yo entiendo que por el contexto de cómo el gobierno actual llega al poder, haya un miedo a transgredir esa posibilidad de que se malinterprete la independencia. Pero el Ministerio Público es funcionalmente independiente y objetivo. Lo que quiere decir que aunque el Presidente le diga mañana hay que someter a Francisco, el Ministerio Público puede decir no, porque no encuentro nada por qué someterlo. Y a raíz de eso es que la diagramación de la política criminal del Estado, que está en manos del Ministerio Público actualmente, tiene o me parece a mí que le falta un componente eminentemente social y político. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público es el encargado de investigar y acusar en casos de que así sea votable. Pero no tiene una cosmovisión desde el punto de vista social, porque no es un ente social. Y por eso es que en principio, para mí, el Poder Ejecutivo es quien tiene esa cosmovisión de ver todo lo que está pasando. Para yo saber, por ejemplo, que durante los próximos cinco años tengo que enfocarme en combatir, voy a poner un ejemplo bien relevante, en combatir la falsificación de las taquillas, de los conciertos. Porque eso se tradujo a un caos social, y yo como Estado, desde aquí arriba, puedo ver dónde están los problemitas que yo debo enfrentar. Por eso es que el Ministerio Público, o por eso es que se discute tanto esa independencia del Ministerio Público. Porque como dice Miralba, óyeme por el presidente que lo nombra, y obviamente tiene que haber una comunicación fluida. Sí, el problema es que la independencia, que yo soy de lo que creo que el Ministerio Público ya es independiente, aunque la independencia no se haya practicado en algunos momentos, no es necesaria una modificación constitucional.